qué estamos haciendo pues vamos a empezar este blog en el coche me parece bien en el coche en el graje donde en plaza mayor no es donde estamos estamos en donde el palacio real es la primera vez que veo lo que tiene puesto esto de verdad que es decir explicar lo que estás haciendo es que vamos a salir ahora a la calle es por la noche nadie va a apreciar tus piernas a veces poniéndome aceite hidratante para pasar frío para no pasar frío para que las piernas se vean bonitas pero también cuando te pones aceite como que pues acabo de aprender algo nuevo porque no soy eso dice que no hace frío claro porque acabas de poner crema en tus piernas por eso no sé cómo vamos a hacer este contenido tiene que hacer como dos looks o tres looks cambiamos de vestido que tenemos aquí ahora te vas a pasar frío que flipas pues ahora estamos cambiando en el bosque tercer vestido vamos a ver vamos a ver cancelan bodas debido a la lluvia cancelan eventos inmensos debido a la lluvia cancelan muchas cosas por la lluvia pero un photoshoot de grace villarreal jamás ha sido cancelado por la lluvia digo yo no sé madre mía lo que hemos sufrido por cierto chicos es casi navidad hola aquí en españa no tengo esta sensación que de que la gente tienen como canciones favoritas de navidad mi pregunta no sólo para los españoles para todo el mundo para donde vives no importa cuál es tu canción de navidad favorita y no puede ser esta canción porque eso es un villancico villa que eso es una palabra en español que no puedo decir por cierto a vivía cinco villacinco billacinco 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 es una canción de navidad igual lo que tenemos que hacer es hacer más canciones de navidad en español yo creo que no me digas o no es que en españa no tenemos esa cultura de navidad mentira yo salgo de casa y por todos los lados hay luces de navidad puesto hay un belén en cada esquina va a ser la gasolinera y un belén sabes que asquerosidad que asquerosidad como me quedo casi suelto la casa al suelo son los detalles de la cocina no te tienes que molestar por eso es verdad no te tienes que molestar por eso es verdad pero bueno basura es para gris si no 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 yo no quiero te caliento me quiere dice si pasó ya hace mucho y te van a dar un regalo le digo si me van a quitar un poco las arrugas no sabes que quieres no no querido mi suegra y yo tenemos una relación muy interesante es mi suegra respeto mucho a mi suegra amo mucho a mi suegra jacob no puedes tomar la cerveza ahora es muy tarde jacob no se puede hacer eso jacob no no tú no sabes limpiar es que hola hola como que no sé limpiar madre mía una cosa es que no lo hago pero sé soy muy capaz pero amo mucho mi suegra suegra tú eres mi suegra a veces un poco pesada no te quiero más que puedo comunicar con palabras suegra 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 vale tenemos que poner esto en la tele por favor suegra 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 en gol mundial ¡Vamos España! ¡Vamos España! ¡No! 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 Perdemos eliminados de la copa ¿Sí? ¡No! 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 Bueno, hemos perdido El premio de consolación de la eliminación que hemos tenido Estamos eliminados tío Me acabo de enterar Gracias a Caleb en el coche que también estamos eliminados Estados Unidos de la copa Sí, tenía la esperanza de que mañana ganara Estados Unidos pero esa esperanza... No sé qué estaba pensando tío Pues aquí estamos en ese sitio mítico se llama Otaru que es un japonés que viene de México o sea, es una cadena de restaurantes japoneses pero de México y ahora por fin están en Madrid estamos aquí y muy pronto van a sacar el atún azul que se ve increíble Tiene buena pinta pero de momento ya con el cóctel hemos comenzado ¿Qué está pasando tío? Estoy flipando ¡Aaah! ¡Mira que está en base! ¡Kombagua! ¡Kombagua! Lo de 3.000 años atrás hacía esta técnica en Japón ¡Aaah! 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 Pedí un café solo ¡Aaah! 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 ¡Aah! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aha! ¡Aaah! ¡Aaah! en colina y me firmó el veneno así me fue el concierto de marcas montford el mejor concierto de mi vida el solo con guitarra el solo él tenía una banda incluso banda mucho mejor mi amigo escocés me estaba diciendo oye habéis escuchado una vez madres en colina nunca de repente en el concierto de marcas montford dice y hoy con nosotros madres en colina y sale y empieza a cantar con él una canción y decimos y entramos que el día siguiente por la noche había un concierto de marcas y conseguimos entradas y quedan 70 personas solo quitas 80 pero muy pocas personas y la sala muy pequeña y sentí fatal porque se te ha estado nominado por grammy sis que estaba explotando estaba antes tocando en no que en holanda y el día siguiente en oslo conciertos muy grandes y al final firmó el veneno si tú vas a un concierto con diez mil personas no puedes creer esto más exclusivo más mera verse más exclusivo más mera verse no 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 Gracias por ver el video.